El gobernador Gustavo Valdés recibió este martes a la precandidata a presidencial, Patricia Bullrich, con quien en primer lugar mantuvo un encuentro en su despacho, donde le dio la bienvenida y le agradeció su visita a nuestra provincia. Muchísimas gracias, señor gobernador, vicegobernador, por esta posibilidad de estar aquí en la provincia de Corrientes, en esta conferencia, estamos en este momento muy involucrados en todo este proceso electoral, en un momento en que la Argentina necesita un cambio de fondo, los argentinos estamos angustiados, una angustia existencial, muchas veces sin reconocer demasiado a nuestro país, como sentimos una genidad en el sentido de una decadencia que nos invade, y estamos totalmente decididos a trabajar en cada una de las provincias argentinas, en cada una de las ofertas electorales que estamos haciéndole a la ciudadanía para lograr que el mismo cambio que logramos en el 2021, ganando las elecciones parlamentarias, sean ahora el triunfo en las elecciones provinciales que se van dando en cada lugar, ayer estuve en Formosa, que está votando el día 25, también estuve en Charata, en el Chaco, y voy a ir a Resistencia, que se está votando el día 18, bueno, acá el 11 de junio, van a tener suerte porque es mi cumple, sí, vas a tener suerte. Y estamos conformando en cada uno de los lugares un equipo sólido para gobernar el país, creemos que Juntos por el Cambio va a ser el próximo gobierno nacional con una consigna de orden, de orden económico, de orden en la educación, de orden en la seguridad, en la lucha contra el narcotráfico. Así que aquí mi objetivo es acompañar a todos los candidatos que hoy conforman la lista que preside nuestro gobernador, Gustavo Valdés, el proyecto de corrientes productiva, de una corriente que recupere ese lugar tan importante en la historia de la Argentina. Así que venir a acompañar, a apoyar, a lograr que este proyecto cada día crezca más aquí y en todas las provincias que conforman nuestra nación. Y luego, bueno, iremos a unos pasos nacionales en los que determinaremos un modelo que triunfará y todo el mundo acompañar ese resultado porque la unidad es fundamental para ganar las elecciones nacionales. Así que muchas gracias una vez más por esta recepción. Gobernador, vicegobernador, intendente de la ciudad. Y nada, simplemente, es una conferencia de prensa así que no quiero hacer un discurso. Simplemente esta. Hola, hola. Bueno, dejame agradecerte la presencia, Patricia. Para nosotros es fundamental que comencemos a presentar nuestro pensamiento, nuestro proyecto político de una de las posibles presidentas de la nación y poder hacerlo en amistad, en armonía, poder expresar lo que siente el gobierno de la provincia de Corrientes, los ministros, los amigos, el sector productivo de la provincia de Corrientes, hacia dónde vamos, la industrialización, contar de lo que estamos haciendo en educación. Comprender profundamente cómo miramos nosotros la historia, qué nos pasó, qué es lo que añoramos, qué es lo que deseamos, es fundamental. Porque si no lo que tenemos es un presidente que se sienta en el sillón de Rivadavia y se olvida que para sentarse en el sillón de Rivadavia tuvo que haber antes un Pedro Ferré a lo largo de la historia que nosotros luchamos para construir nuestra provincia de Corrientes y que la lucha de la libertad no se termina de un día para el otro. La lucha por la libertad y por la economía, por el desarrollo, son verdaderas luchas que tienen que llevar las provincias argentinas adelante y que tenemos un régimen federal que es fundamental que lo alcancemos a comprender y cuando nosotros vemos una Argentina que tiene provincias que tienen orden, que tienen superávit fiscal, que hicieron bien las cosas, muchas veces reciben castigo y no reciben mayor empuje para poder resolver, avanzar y despegar. Y las provincias muchas veces que tienen desórdenes fiscales, que se están cayendo, que administraron mal, que hicieron muy mal las cosas, muchas veces tienen el premio. Entonces, presentar y hablar de este tipo de cosas con un candidato a presidente de la Nación, precandidato a presidente de la Nación es fundamental. Por eso yo te quiero agradecer que visites nuevamente Corrientes, nuevamente Corrientes, y que tenemos que votar por candidatos a presidente que conozcan el interior, que sepan exactamente qué es lo que vamos a hacer, cómo vivimos, cómo pensamos, pero no solamente los correntinos, sino los misioneros, los formoseños, los chaqueños, entre rianos, santafesinos, en definitiva toda la Argentina, porque somos la construcción colectiva de un sueño que tuvieron allá por 1853 los que conformamos la patria a través de una constitución. Por eso, Patricia, hoy que nuevamente estás en Corrientes, yo como gobernador de la provincia, te quiero dar la bienvenida, te quiero desear éxito, no suerte, éxito, porque el éxito es parte del trabajo de uno, por supuesto que tiene como 100 gramos de suerte, también por ahí el éxito, pero la verdad es que nos honra tu presencia, y espero que siga caminando nuestra patria más allá de los resultados. Los militantes políticos no vamos a resultados, generalmente perdemos más cantidad de elecciones que las que ganamos, pero cuando ganamos las elecciones sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Así que, éxito, Patricia Bucca. Muchas gracias. Para nosotros es fundamental que comencemos a presentar nuestro pensamiento, nuestro proyecto político de una de las posibles presidentas de la Nación, y poder hacerlo en amistad, en armonía, poder expresar lo que siente el gobierno de la provincia de Corrientes, los ministros, los amigos, el sector productivo de la provincia de Corrientes, hacia dónde vamos, la industrialización, contar de lo que estamos haciendo en educación, comprender profundamente cómo miramos nosotros la historia, qué nos pasó, qué es lo que añoramos, qué es lo que deseamos, es fundamental, porque si no lo que tenemos es un presidente que se sienta en el sillón de Rivadavia y se olvida que para sentarse en el sillón de Rivadavia tuvo que haber antes un Pedro Ferré a lo largo de la historia, que nosotros luchamos para construir nuestra provincia de Corrientes y que la lucha de la libertad no se termina de un día para el otro. La lucha por la libertad y por la economía, por el desarrollo, son verdaderas luchas que tienen que llevar las provincias argentinas adelante, y que tenemos un régimen federal que es fundamental que lo alcancemos a comprender, y cuando nosotros vemos una Argentina que tiene provincias que tienen orden, que tienen superávit fiscal, que hicieron bien las cosas, muchas veces reciben castigo, y no reciben mayor empuje para poder resolver, avanzar y despegar. Y las provincias muchas veces que tienen desórdenes fiscales, que se están cayendo, que administran mal, que hicieron muy mal las cosas, muchas veces tienen el premio. Entonces, presentar y hablar de este tipo de cosas con un candidato a presidente de la Nación, precandidato a presidente de la Nación, es fundamental. Por eso yo te quiero agradecer que visites nuevamente Corrientes, nuevamente Corrientes, y que tenemos que votar por candidatos a presidente que conozcan el interior, que sepan exactamente qué es lo que vamos a hacer, cómo vivimos, cómo pensamos, pero no solamente los correntinos, sino los misioneros, los formoseños, los chaqueños, entrerrianos, santafesinos, en definitiva toda la Argentina, porque somos la construcción colectiva de un sueño que tuvieron allá por 1853, los que conformamos la patria a través de una constitución. Por eso, Patricia, hoy que nuevamente estás en Corrientes, yo como gobernador de la provincia, te quiero dar la bienvenida, te quiero desear éxito, no suerte, éxito, porque el éxito es parte del trabajo de uno, por supuesto que tiene como 100 gramos de suerte también por ahí el éxito, pero la verdad es que nos honra tu presencia, y espero que siga caminando nuestra patria más allá de los resultados, los militantes políticos no vamos a resultados, generalmente perdemos más cantidad de elecciones que las que ganamos, pero cuando ganamos las elecciones sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Así que, éxito, Patricia. Muchas gracias.